Sazono con oregano Y un poco de hierba afuera también Si no consigo eso amor La lechuguita viene bien Yo soy vegetariano Me gusta sazonar muy bien Y cuando veo tu foto amor Me toco la carneta bien Dicen que soy muy mozo Y dicen que yo sirvo bien Y yo no me hago loco amor Lo que me digas yo no se Tu sabes lo que quiero Y vaya si lo sabes bien Y cuando veo tu foto amor Me toco la carneta bien Y yo pienso en tu foto Y yo sueño en tu foto amor Yo vivo por tu foto Y yo muero por tu foto amor Yo pienso en tu foto Yo sueño por tu foto amor Yo vivo por tu foto Y yo muero por tu foto amor No me hagas ya más bromas nena Devuélveme mi hierbabuena No debes tu jugar con eso Devuélvela y te doy un beso Porque sin eso yo no puedo sazonar Toda mi comida a mi me sale mal Es muy necesario para poder cocinar Siguete moviendo y vamos a llegar Te dice por el fútbol voy a perder tu foto Pero yo no creo yo no estoy tan loco Siguete moviendo un poquito nada más Siguete moviendo vamos a llegar Yo soy vegetariano Soy vegetariano Yo vivo por tu foto Y yo muero por tu foto amor Yo muero por tu foto amor Y yo muero por tu foto amor Conmigo con tu foto Yo muero por tu foto amor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.